Ayer no hubo actividad, aunque nosotros si a los afiliados del plan de las jugadas 100% fijas les dimos una jugada, ayer recibimos la llegada del niño dios, y ya hoy estamos activos para reventar la NBA. Ya estamos preparados para arrancar, este nuevo año 2020. Y les vamos a traer muchas sorpresas, a todos mis afiliados y a los que se quieran afiliar, les vamos a ofrecer estas nuevas ventajas. Primero continúa el nuevo plan de las jugadas 100% fijas y ahora recargado, porque hemos hecho nuevas alianza lo que nos va a permitir dar jugadas a mañanas más seguidas en la semana. Segundo a todos mis afiliados les vamos a pasar semanal una quiniela, y a los ganadores les vamos a repartir premios en efectivo y estos premios irán creciendo mes a mes ya que manejaremos un pote. Tercero, otra ventaja para mis afiliados, les vamos a dar una clave, con la que van a poder acceder, a una página, donde podrán obtener datos en tiempo real, para jugadas en vivo análisis y comentarios de partidos de Europa. Y cuarto vamos a arrancar un nuevo plan, el revienta banca, en este plan vamos a dar 8, o más logros, que tengamos calculados. Estos parley van a pagar, más de 15 a 1, y seguimos prestando los planes ya existentes como el VIP, el con todo y el básico. Hoy como no hay buenas jugadas de fútbol les vamos a regalar dos jugadas de NBA, y a los afiliados pendientes que les vamos a pasar jugada por jugada para ir apostándolo todo partido a partido. Mi primer regalo la alta del juego de Boston, y Toronto. Ahora por Paypal, puedes pagar la nueva afiliación de 3 días. En esta afiliación te vamos a dar por 3 días 2 jugadas directas, para que te afinques, y te ganes un montón de dinero, tu escoges el día que jugar, por solo 5 dólares por Paypal, puedes cancelar 3 días de jugadas directas, si no tienes cuenta Paypal creala es muy fácil, y rápido, y empieza de ganar mucho dinero con esta promoción especial. Mi segundo regalo lo vamos a dar en uno de los mejores partidos para mi hoy, estos dos equipos a mi entender deberían estar en las finales de la NBA, en este partido que va a ser muy disputado y que el H2H lo domina Filadelfia, vamos a apostarlo todo, al triunfo de Milwaukee. Vamos a... ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!